Bueno, morraza, este video lo voy a hacer aquí rápido, es un, no sé si será un consejo musical, pero es un tema que está ahorita, derriba mucho por la controversia que hay en lo que es las nuevas marcas, como por decir el Dino Maffetti y los Honor Anacleto, que dicen que tienen voces que se les llaman Vinci. Yo no sé mucho de eso, aquí el señor Manuel Mejía, el señor que me arregla las acordeones aquí en Houston, él es el papá de Chapete de los Huracanes, él tiene años ya en esto, lo que es la música, él arregla acordeones de todo lo que puedas pensar, te puede cambiar los tonos, te puede cambiar la afinación, te le puede poner los botones de abajo, te le puede hacer, básicamente, él puede hacer un acordeón, literalmente, él sabe cómo hacer un acordeón, el solo. Este, él me dijo, una controversia que hay en eso de las voces Vinci, ok, supongo que, yo ahorita estoy a punto de ordenar un acordeón Dino Maffetti, porque tengo la inquietud de saber, si me gustan, me gusta el sonido que tiene, y también me gusta el, lo que se mira de afuera, es un acordeón super, super chingón, y estoy cambiando mi postura a otro video que subí hace tiempo, Dino Maffetti en la actualidad, a mi punto de vista ahorita, es el acordeón más chingón que hay, en apariencia de afuera, en calidad, en el sonido, aunque yo no he visto, aunque lo estoy diciendo muy, quizás tontamente, porque yo nunca he tocado un Dino Maffetti yo solo, pero me estoy basando en los videos que he visto, y a otros amigos aquí en Houston que tienen acordeón es este, Dino Maffetti que las tocan, y los videos que me escucho, eso escucha muy fuerte el sonido, este, lo de afuera, pues se mira super chingón, se mira, para mi punto de vista, se mira más innovador, y más chingón que el Gabanelli, o cualquier otra marca, y pues a lo que voy aquí, mi tema es de las voces Vinci, ok, yo le dije al señor, este mando en mejilla, oiga, y esas voces, que onda, que usted ha trabajado con esas voces, digo, si me han traído aquí a coordinas con esas voces, y él me estuvo enseñando ahí, la diferencia de una Vinci, y de unas voces normales, de las que vende Gabanelli, y es básicamente lo mismo, dice, dice, él dice que, que supuestamente, la gente dice que son mejores, y que sí, y que valen mucho más, nomás una voz, no sé cuánto te vale, verdad, que sale más caro, ahora, y dicen que son más, este, duran más, pero lo lógico, aquí está, este es el dilema que tengo yo, y el problema que van a surgir mucha gente, cuando, cuando tú compras un acordeón, sea tarde o temprano, ahorita en dos, tres días, dos años, lo que sea, se te va a joder una voz, se te va a chingar una voz, y si tú tienes un acordeón con voces Vinci, Vinci, aquí en Estados Unidos no la venden, por lo menos en el Gabanelli, creo que no la venden, según lo que me dijo el señor Manuel Mejía, el papá del chapete de los huracanes, no la venden aquí, esas voces, o, si tú vas a comprar un acordeón Dino Buffetti, o cualquier otro acordeón que venía de Italia, que tiene esas voces, entonces, ¿qué vas a hacer cuando se te rompe una, una, una voz? vas a comprar, este, voces, donde las ordenas esas voces, donde las compras, te las vende el Dino Buffetti, te las va a vender a Necleto, donde las vas a agarrar, porque lo que van a hacer, si te queda una voz, el Dino Buffetti, en primer lugar, si llevas un Dino Buffetti aquí a Gabanelli, a la tienda Gabanelli, no te lo arreglan, ellos no arreglan, no arreglan otra acordeón que no sea Gabanelli, si la llevas, si llevas esa acordeón que se te descompone, porque las acordeones se van a descomponer tarde o temprano, especialmente alguien que trabaja y que toca la música, que trabaja la música, el 100% que está tocando todos los fines de semana, se te va a joder una voz, entonces, ¿cómo vas a hacer? porque lo que van a hacer, yo llevo, si llevo mi acordeón y se me frega, una Dino Buffetti con voces de Vinci, la llevo el señor Manuel Mejía, es lo que le va a poner, le va a poner voces de las que vende la fábrica Gabanelli u otra marca, porque Vinci aquí no las puedes comprar, según él, no sé, si alguien tiene, déjame sus comentarios aquí abajo, para que también a mí me ayuden en esa pregunta que tengo, porque yo sé muchas cosas, pero algunas cosas no las sé, esa es mi pregunta que yo tengo hacia el público en general, la gente que sabe más, ¿cómo arreglaría yo entonces ese problema? si yo estoy a punto de comprar un Dino Buffetti en esta semana o la próxima, ya hablé con Carlitos, el distribuidor aquí de Caradilla, Candalas, Texas, el Dino Buffetti, eso va a ser mi problema, porque yo sé que voy a chingar una voz, ahorita la correa más nueva que tengo, la Gabanelli que está de color madera, esa tengo ya dos años que la compré y no se me han fregado ninguna voz, pero sí se fregan, se fregan eventualmente en dos, tres años se te van a fregar, ya cuando se te fregan una vez, se hace más fácil para que se freguen otra vez, así que ese es mi dilema, ¿dónde agarras las...? o sería algo también algo tonto comprarle un acordeón que viene con puras voces Vinci, sin haber, si el día que se te friegue, pues ya ahí se termina lo que viene siendo la calidad o el sonido de ese acordeón, o el prestigio que tiene, porque el prestigio que se le da a esas acordeónas, en diferencia de las demás esas que tiene voces Vinci, que son más chingonas, son más chingonas, el señor Manuel Mejía me dijo que se miran igual, exactamente igual que una, me enseñó una Vinci y me enseñó una, una de las que tiene Gabanelli, y se miran exactamente igual, yo las miré, las estuve comparando ahí, se miran exactamente igual, también me enseñó las voces de un Gabanelli de antes, de los viejitos y de los de ahora, y se mira exactamente igual, ahora también mi pregunta es, porque es que los Gabanelli ahora, es cierto, los Gabanelli algunos no se escuchan muy fuertes, no sé si es en la madera, o es, no sé cómo lo están haciendo diferente, o están más pesados, no sé, es, no sé si, en los bajos sectos también está ese dilema, porque hay ciertas maderas que se escuchan más, acústico más mejor, hay otros que se escuchan más solos, no sé, de repente, dejen sus comentarios aquí debajo de este video, espero que les haya gustado este video, y recuerden de suscribirse aquí al canal de Ricardo Barrera, y también por ahí, les encargo la página de Acordionista 100%, facebook.com, diagonal, Acordionista 100%, Saludos.